Música Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Música Yo voy creciendo sin parar y el kinder voy a dejar A primaria voy a entrar, nuevos amigos voy a encontrar Porque crecer es muy normal, mi ropa no me queda ya Los zapatos voy a dejar, mi hermano los va a usar A primaria voy a entrar, amigos nuevos voy a encontrar Porque crecer es muy normal, si Música Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Yo voy creciendo sin parar y el kinder voy a dejar A primaria voy a entrar, si a primaria voy a entrar Música Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Estos zapatos que traigo yo, uno me queda y el otro no Música 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 Música